Don Álvaro Fernández es vecino de Palmar Norte en Osa y hace un llamado a las autoridades municipales de ese cantón para que le den una solución al alcantarillado que está cerca de su casa, pues cada vez que llueve se ve afectado. En realidad las alcantarillas que tienen no dan abasto y se le ha hablado a la municipalidad, se le ha mandado cartas y el ingeniero vino por un par de veces aquí, dijo que iba a hacer un arreglo sobre esto y ya van como dos años o tres años y seguimos en la misma situación, el problema es que ya se me metió el agua. Este vecino cuenta como tiene cuatro décadas de vivir en esa zona, pero es hasta ahora que las lluvias le provocan inconvenientes. Tengo cuarenta años de vivir aquí, nunca había tenido un problema con las aguas, ahora resulta que por cuestiones aquí, cuando le dieron este lote, o sea lo que es la parte del consejo, se lo dieron a los arruceros, hicieron un caño que mide más de 100 metros, que esas aguas salían al otro lado, allá por la carretera interamericana, la tiraron por este lado, resulta que yo les hablé a ellos que no lo hicieran mientras no quitaran esas alcantarillas, no hicieron, hicieron hoyos sordos. Él quiere una solución por parte de la municipalidad de Osa. Hicieron el caño que ahí lo pueden ver, ahora no abasto el caño y entonces todo el agua se me mete ya a mi casa. Entonces yo lo que entiendo es que si uno va, está pagando los impuestos y al día, porque eso no pueden quejarse conmigo, yo los impuestos los pago al día. Resulta que el ingeniero vino dos veces aquí, dos o tres veces, no recuerdo cuántas veces, pero sí vino más de una vez. Habló con mi señora, habló conmigo y quedaron de venir a arreglar esto y nada, entonces yo quiero ver qué van a hacer, porque ya es demasiado, ya no se puede. Recuerde que usted denuncia aquí en SNSUR Noticias. Los contactos son 2772-1414 y el correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr